Hagamos esta presentación breve, esta va a ser una serie de vídeos que cada uno va a contener una actividad que tomará cerca de 15-20 minutos en realizar y se tardarán aproximadamente 5 actividades la idea es que una vez que tengan cada una finalizada, su juego de rol esté completo obviamente apenas terminemos con esto, ustedes van a estar completamente listos como para llevarlo a playtestear no hay mucho más que decir, es eso, empecemos